La hija de Juan Simón es una milonga flamenca que tiene por lo menos un siglo. Esta Rosalía la canta en Do sostenido menor. Un tema muy triste, por lo tanto va en tonalidad menor. Nosotros si ponemos la cejilla en el 4 podemos pensarla en La menor. Es un acompañamiento más flamenco, con adornos típicos. El guitarrista lo hace jugando con el La de la quinta cuerda en el séptimo traste. Es que es un Mi, con el La, ese otro Mi de la segunda, segunda en el quinto traste. Y el La. Y así puede ir a piñón fijo, ¿no? Todo lo que hace. Este es el 9 de la segunda. Y aquí podría ir. También aquí. Aquí va. Aquí va. Amén. Realmente está haciendo... enseñaram a irse a las leves... Eso es especial... ¡Aquitada! Así... No entiendo como nunca hay nada de ver a la tierra de Juán, Señor y ahora se mueve en el cuello y ahora se mueve en el cuello Ahí ya la voy a trabajar y para acabar en el La menor Ahí se va al Sol Alfan Alfan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!